Mucho antes de Milly y Vanilli, ya existían grupos en la industria musical que hacían doblaje. Es decir, no eran los que aparecían en la televisión quienes interpretaban las canciones. Hoy vamos a hablar de un grupo que se formó para la necesidad de un programa de televisión. Se convocó a 500 participantes para elegir únicamente a cuatro. Don Kirchner era un productor discográfico de una compañía que daba servicio a las televisoras. Idearon un grupo musical para una serie de televisión y convocaron a 500 participantes. De ellos, únicamente cuatro serían seleccionados para formar un grupo que se llamó The Monkeys. Dentro de los cuatro que se presentaron, únicamente dos de ellos sabían tocar instrumentos. Los otros dos aprendieron sobre la marcha. Llegaron a tener primer lugar en la sien caliente de Billboard con Soy un creyente y el último tren a Crashville. Al principio, como no sabían tocar, las pistas musicales las hacían otros artistas en el estudio. Entre ellos estaban Neil Sedaka, Carol Keane y el mismísimo Neil Diamond. De hecho, I'm a Believer, Soy un creyente es una canción escrita por Neil Diamond. Sobre la marcha, los chicos comenzaron a practicar y llegó un momento en que los cuatro tocaban. Es decir, tocaban dos musicalmente hablando. Los otros dos, uno medio tocaba la batería y el otro hacía ruido con el tambourine o la pandereta. Los Monkeys llegaron a conquistar primeros lugares de popularidad en la lista de los 100 y en la lista de los 200 LPs más vendidos. Todo iba muy bien hasta que tropezaron con el sargento pimienta de los Beatles. ¿Qué quiero decir? Contropezaron. Cuando los Beatles pusieron en el mercado el sargento pimienta, los Monkeys dejaron el primer lugar, cediendo a los Beatles el primero en ventas y popularidad de aquella época. Poco a poco, la popularidad de ellos fue decayendo porque los Beatles ofrecían algo mejor que ellos. Eran musicalmente mejores y la popularidad de los cuatro de Liverpool estaba acaparando el mercado. En el mejor de los momentos de popularidad en ventas, en presentaciones, los Monkeys rechazaron una oferta de Don Kirchner para grabar un tema que se llamó Sugar Sugar. Ante la negativa de los Monkeys a grabar la canción Sugar Sugar, los empresarios y productores decidieron formar un nuevo grupo y de esa forma salió al mercado el fenómeno que todos conocemos como los Archies. Nos vemos la próxima semana con otro video de las canciones y las historias de los grupos que conquistaron las listas de popularidad. Gracias. 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 Gracias.